Voy a hacer un paréntesis en esta conversación porque Rodiceli Cárdenas, de nuestra reportera, está en el Palacio de Miraflores, tiene importante información a esta hora. Rodiceli, adelante, ¿cómo estás? Buenos días. La mayor... Sí, a esta hora transmitimos en vivo y en directo desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, así como ustedes pueden observar en las pantallas de venezolana de televisión, más de 200 empresarios de distintos sectores se reúnen con la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, que es presidida por Elías Agua Milano. Vamos a escuchar palabras del presidente de la comisión. Escuchemos. Siendo el sector de la economía nacional un sector fundamental dentro de las líneas programáticas presentadas por el presidente Nicolás Maduro, así como nos reunimos con los trabajadores, con las trabajadoras, en la pedido de manera especial que nos reunamos con el Consejo de Economía Nacional y con todos los gremios del sector empresarial. Ya decía al inicio que invitamos personalmente al presidente de Fede Cámaras por escrito, vía telefónica, también vía por escrito a Consejo Comercio, a Fede Industria, a todos los gremios que agrupan a los empresarios y empresarias del país. El presidente de Fede Cámaras envió una carta muy cordial, excusándose, agradeciendo la invitación, pero tienen ellos hoy la Asamblea de Consejo de Comercio en Margarita, Estado de Nueva Esparta, y manifestaron su intención de participar en las próximas reuniones, dado el carácter y la importancia que le dan a hacer oídos en un tema tan crucial como es la paz del país y la posibilidad de avanzar hacia una iniciativa constituyente tal como la ha convocado el presidente de la República. Pero agradecemos a los más de 200 empresarios presentes hoy en el Salón Ayacucho, los bienvenidos en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro. Y saludar que así como ustedes han mostrado la disposición a incorporarse al esfuerzo de la construcción de un modelo económico productivo propio, también hoy con su presencia manifiesta en la voluntad de aportar aún ideas, propuestas, observaciones, críticas a esta iniciativa del presidente para lograr la estabilidad política, social y económica del país. Ustedes son testigos del esfuerzo que desde hace un año viene haciendo el presidente Nicolás Maduro por superar la complejidad económica generada por múltiples variables y especialmente desde este mes de enero el esfuerzo que se ha hecho en los distintos sectores para lograr un proceso de recuperación económica en el ámbito de lo económico productivo, en el ámbito de la distribución y por otro lado en el ámbito de lo social, un esfuerzo de relanzamiento, reorganización de todo el sistema de protección social para sanar las heridas que ha causado estos dos últimos años de guerra económica y de situaciones que sin duda alguna han horadado derechos fundamentales de la población. Saludamos la presencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Isaias Rodríguez, que viene llegando de Roma, nuestro embajador en Roma, a incorporarse a esta comisión. Isaias siempre llega en el momento preciso. Isaias, ven, por aquí, por favor. Nosotros saludamos entonces la presencia de todos ustedes, en nombre del presidente de la República, reiterando lo que veníamos diciendo. Ustedes han sido testigos del esfuerzo. Ese intento por recuperar la normalidad del país, la estabilidad del país, nos ha permitido avanzar. Pero en el momento en que tomábamos una ofensiva de recuperación, tanto en lo económico como en lo social, nuevamente la emboscada de la violencia sobre la patria apareció. Y tenemos ya un mes y una semana sometidos a diversas formas de violencia, que ha alterado el libre tránsito en el país, que ha perturbado derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la productividad, que ha afectado la pequeña propiedad y mediana de comerciantes, en zonas como el Valle o también en Valencia en los últimos días y en otras partes. Muy focalizado, pero la intensidad del daño, la intensidad de la violencia inédita hasta ahora, hace que sin duda alguna la sociedad venezolana se vea alterada en su normal funcionamiento, retardando este gran esfuerzo por la recuperación económica, por la prosperidad nacional, por la paz y por la estabilidad. Frente a esa situación, que ya queda absolutamente demostrado que hay una parte de la oposición venezolana que no le interesa la recuperación, que no le interesa la estabilidad, porque es un juego suma cero, lograr el mayor nivel de caotización para lograr tomar el poder por cualquier vía, en el marco de un proceso de caotización. Nosotros creemos que el juego democrático se hace sobre la base de la estabilidad política y social, para que el pueblo tenga un libre juicio a la hora de escoger cuáles son sus destinos y cuáles son sus mandatarios. Yo siempre recuerdo, y Adán debe recordarlo, cuando en 1997 se aprobó la ley del trabajo que cambiaba el régimen de prestaciones, mucha gente le propuso al presidente Chávez, que ya en ese momento era sin duda alguna el líder más importante del país, que convocara una huelga nacional. Paralizar al país contra la reforma de la ley del trabajo. Y la respuesta, ¿verdad, Adán? Fue contundente, ¿no? Nosotros no vamos a llegar al poder sobre la base de la destrucción del país, ¿no? Nosotros vamos a convencer a un pueblo de nuestro proyecto político y que ese pueblo se manifieste, pues, si quiere definitivamente un cambio estructural. El presidente Nicolás Maduro, en función de ese camino de paz que nos enseñó el comandante Hugo Chávez desde hace 20 años, ha insistido en el diálogo una y otra vez. En noviembre del año pasado, después de tanto insistir, por fin logramos una hoja de ruta acordada con la presencia del representante de su santidad, el Papa Francisco, con los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández, Ernesto Samper, como secretario general de UNASUR. Para ese entonces, esa hoja de ruta marcaba una recomposición en las relaciones institucionales entre los poderes. Pasaba porque ellos acataran la decisión del Tribunal Supremo de no incorporar a tres diputados, donde hubo evidencias contundentes de fraude electoral, que la sala electoral entonces convocara, exhortara a la sala electoral para que ésta convocara a la repetición de elecciones en Amazonas. Y mientras eso ocurría, al ser desincorporados y al acatar la decisión del Tribunal Supremo, la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional recuperaba su legalidad y por lo tanto podían ejercer su mayoría en base a la Constitución sobre el compromiso de no utilizar la Asamblea Nacional para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Porque no es competencia de la Asamblea Nacional, sino para legislar, para debatir, para ejercer el control, que son las competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. En ese sentido, esa hoja de ruta no se pudo cumplir, porque el primer paso para la normalización de las relaciones entre los poderes era que se cumpliera la sentencia del Tribunal Supremo. Y eso solo lo podía hacer la mayoría de la Asamblea Nacional desincorporando en plenaria a los diputados que ilegalmente habían sido incorporados. Ellos no pudieron cumplir eso. Sabemos las razones, la profunda división interna que hay en el seno de la mesa de la Unidad Democrática. No voy a profundizar en eso, porque no nos corresponde en este espacio. Pero sin duda alguna, no hubo voluntad unitaria para cumplir la hoja de ruta. Y la rompieron. Ni siquiera la rompieron, no la activaron. En ellos estaba la llave para abrir un camino de la normalización institucional del país. Sin embargo, amaneció enero y mientras el presidente se enfocó, como lo decíamos anteriormente, en gobernar para la recuperación económica, para la recuperación social, para la expansión de la protección social, se siguió insistiendo por diversas vías en la necesidad de sentarnos a dialogar para retomar la hoja de ruta que había sido acordada en noviembre del año pasado. Tres meses y la respuesta fue otra vez la violencia, otra vez la emboscada, otra vez el desconocimiento de las leyes del Estado, de la República. Frente a esa ya irreversible decisión de sectores de la exposición de escoger un camino al margen del juego político, del juego democrático, el presidente hizo un último intento el 19 de abril en medio de la multitudinaria manifestación revolucionaria en la avenida Bolívar. Volvió a ratificarnos a los miembros de la comisión de diálogo que buscáramos un canal para hacerle una propuesta. Esa propuesta era precisamente lograr un acuerdo para ir a una Asamblea Nacional constituyente. No hubo ninguna respuesta. Incluso el mensaje solidario de amor, de preocupación del Papa Francisco emitido durante un vuelo a un periodista fue rechazado de la manera más insólita e insolente que jamás hayamos conocido en nuestro país. Frente a eso el presidente tomó la decisión constitucional artículo 347, 348 de nuestra constitución de la República Bolivariana de entonces convocar al soberano a un gran diálogo nacional constituyente para abrir un camino para la política, un espacio para la política, un espacio para el entendimiento, un espacio para la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Y emitió un decreto el primero de mayo donde expone las razones por las cuales convoca a esta Asamblea Nacional constituyente en nueve líneas programáticas, decreta de acuerdo al artículo al artículo 348 que ha decidido tomar la iniciativa y en el artículo 2 como convocante establece unos primeros parámetros de los que deben ser los elementos de elección. En primer lugar, y esto es importante repetirlo frente a la campaña anticonstituyente que pero sin que el presidente hubiese terminado de hablar ya estaba en marcha. La elección de los constituyentes y de las constituyentes será de manera directa, secreta y universal como lo manda esta constitución y como lo marca la tradición republicana de nuestro país democrática. En segundo lugar, bien, el presidente ha planteado dos circuitos, el ámbito sectorial y el ámbito territorial en base a un principio que transversalice esta constitución que Venezuela es un país multietnico, pluricultural y que nuestra democracia es participativa, protagónica, directa y por lo tanto los sectores sociales, trabajadores, empresarios, los sujetos históricamente activos de una sociedad y los nuevos que han emergido pueden y tienen el derecho a escoger en el ámbito, en su ámbito, en el universo de su ámbito a un número de representantes que determine el poder electoral. Y postulados de la manera como lo determina el poder electoral. Es así como el presidente ha planteado expresamente su interés en que los trabajadores participen, que los comuneros participen, que los empresarios participen, que ustedes, además de elegir como ciudadanos en cada uno de los sitios donde vive en los circuitos territoriales, el empresariado venezolano en base, por ejemplo, eso todavía se está trabajando y lo trabajará el CNE, tomando como base el registro del seguro social, del aporte patronal al seguro social, que es una base de datos histórica, fiable, no la inventamos ayer, no la cuadramos para que salga, y elegirán ustedes en el número, en el universo de esos registrados, si eso fuese la última decisión, un número de constituyentes que represente la voz de los empresarios en esa constituyente, como estará representada la voz de los indígenas, la voz de los comuneros, la voz de los estudiantes, entre otros sectores, los campesinos, los trabajadores, y un ámbito territorial donde estará expresada la iniciativa ciudadana, de los hombres y mujeres líderes en sus municipios, en sus circuitos, que quieran postularse y que definitivamente sean elegidos para la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces, a partir de allí, iniciar un diálogo con el verdadero liderazgo del país, no con cúpula, sino con los liderazgos empresariales, con los liderazgos de los trabajadores, de los campesinos, de los comuneros, un diálogo nacional legitimado constitucionalmente, en el artículo 347, el poder originario del pueblo detenta la soberanía y es a fin de cuenta el que tiene que decidir cuál es el modelo de sociedad en el que queremos vivir y en el que podamos reconocernos como distintos, como diversos, en nuestro pensamiento político, ideológico, en nuestra identidad cultural. Somos venezolanos y venezolanas, una unidad nacional, pero en la diversidad y tenemos que aprender una cultura del reconocimiento, del respeto de los unos a los otros, a las otras. Ese es el espíritu y propósito fundamental de esta iniciativa de paz que nuestro presidente Nicolás Maduro ha tomado y que quiero resaltarlo es acompañada de manera consciente y con compromiso por toda la dirección política y militar de la revolución bolivariana porque entendemos que es en este momento un instrumento constitucional, popular, democrático, de plena reivindicación de la soberanía nacional que le va a poner freno a los tambores de la guerra que de manera irresponsable están agitando algunos dirigentes de la oposición venezolana. Nosotros, los que estamos sentados aquí y mucho más allá con todos los sectores que nos hemos reunido Dios mediante no le vamos a alegar a nuestra juventud y a las futuras generaciones un país en guerra. Ese no va a ser el destino de Venezuela a pesar de que una minoría enseguecida de odio así lo quiera. El legado de esta generación para las futuras será una Venezuela en paz y próspera, productiva donde todos podamos vivir con justicia, con igualdad y con dignidad. Muchas gracias por estar aquí y yo quiero darle la palabra a ofrecerle la palabra como dice Ernesto Villegas al doctor Germán Escarra para que él pues profundice en los aspectos filosóficos y jurídicos de la iniciativa constituyente y luego pasemos a escuchar sus inquietudes, sus dudas, sus aportes. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Gracias. Gracias. Muy buenos días, cordiales saludos a todas y todos ustedes y por supuesto mi saludo a los integrantes de la comisión y muy, muy, muy en particular al vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, brillante fiscal, brillante senador y extraordinario amigo que todos ustedes aplaudieron al entrar y que yo también lo hice con mucho entusiasmo. Comienzo por decir que la constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela establece una serie de normas, un conjunto de normas que profundizan la democracia participativa pero también el proceso constituyente. Ya lo mencionaba, se mencionaba con muchísima claridad Elías, los artículos 349, 348, 347 a Vinicio en principio son los que establecen el régimen al que debe adecuarse democrática y legítimamente este proceso. En primer lugar, el artículo 347 explica la naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente, su poder originario de la que es recipiendaria la legitimidad directamente en el pueblo y por supuesto está orientada a la transformación del Estado del ordenamiento jurídico y como ella misma lo dice a la redacción de una nueva constitución. El artículo siguiente establece las cuatro iniciativas por una parte el 15% del cuerpo electoral que es la iniciativa popular por la otra para los municipios en cabildos abiertos las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional también tienen iniciativa y finalmente el presidente de la república en consejo de ministros. en la norma siguiente se establece una cláusula fundamental de lo que es un proceso constituyente originario y es que el poder constituido no puede en modo alguno objetar al proceso constituyente ni impugnarlo ni menoscabarlo ni lesionarlo ni alterarlo él es intangible en lo que respecta al resto del Estado Nacional esta última parte ha traído algunas preguntas que intento brevemente explicar significa el proceso constituyente la suspensión de los poderes del Estado no la verdad es que en el periodo pasado en la Asamblea Constituyente pasada de manera muy acertada y sabia y a través del diálogo por cierto en la conferencia episcopal se levantó un acta de coexistencia entre el Congreso de entonces bicameral diputados y senadores y la Asamblea Constituyente y así funcionó también se levantó un acta con la Corte Suprema de Justicia a los efectos del mutuo reconocimiento y del respeto a su vez de los actos constituyentes confieso que de una manera un poco afrancesada yo explicaba que eso era una cohabitación residual es decir cohabitaban todos los poderes y era residual porque solo podían actuar en base a todo aquello que no alterara el proceso constituyente o las decisiones constituyentes hoy día les confieso a ustedes y a mis compañeros de comisión que esa norma ha debido agregar a los poderes fácticos nosotros solo nos referimos a los poderes públicos y olvidamos las sabias lecciones de la salle y del derecho constitucional clásico al decir que por encima y por detrás de la constitución hay poderes fácticos quizá hemos debido tangibilizar la idea de que no solo los poderes no pueden impugnar públicos al proceso constituyente sino tampoco los poderes fácticos por otro lado la iniciativa presidencial obedece a una diversidad de supuestos pero el más grave el más delicado el más complejo la ultimidad causar la esencia misma inicial de la convocatoria es que el presidente decide en un momento pues donde él todos sabemos es jefe de gobierno es comandante en jefe de la fuerza armada nacional dirige la política exterior administra la hacienda pública nacional de acuerdo a nuestra constitución pero nuestra constitución también agrega es jefe de estado el presidente actuó como jefe de estado como estadista es decir más allá de la controversia grave delicada violenta polemológicamente colocando una crisis o procurando colocarla el presidente entonces toma una decisión de estado se coloca en la reflexión de un estadista y propugna fundamentalmente la paz más allá de cualquier aplicación numérica de costo beneficio etcétera básicamente la idea de la paz hay informaciones suficientes más que claras no se trata simplemente de guarimbas no se trata simplemente de episodios lamentables que hoy nos llevan a más de 30 víctimas en un mes y unos días sino que algunos sostienen con mucha severidad en el análisis que estamos en el medio del intento de un golpe de estado de una verdadera ruptura del orden constitucional y como muy bien decía Elías intentar caotizar anarquizar a los efectos de que emergiera alguna salida por supuesto de facto y nunca en el marco del estado de derecho ni de la constitución yo les confieso una confesión aquí si a mí me hubieran consultado la verdad es que hubiese dicho bueno la constitución tiene un estado de conmoción interna que puede declararse pero es severo por eso digo que el presidente se colocó como estadista esa hubiera sido la respuesta un jefe de gobierno pero el estadista tiene que ver un poco más allá y es lo que hizo el presidente se colocó más allá al final un estado de conmoción interna pudiera haber más bien agravado la situación pero en todo caso la salida propuesta es la de buscar un diálogo distinto para la paz esa idea además hay que adicionarle la siguiente consideración el diálogo presupone siempre un reconocimiento de las partes un cumplimiento de la palabra presupone unas normas éticas básicas sin las cuales es verdaderamente imposible que el diálogo pueda llegar o pueda ser un instrumento para la paz o para la solución de algunos asuntos salvo que se trate de un diálogo donde una parte le impone a la otra violenta o coactivamente una situación como ha ocurrido en la historia universal entonces el presidente haciendo yo un esfuerzo de memoria desde que yo recuerde está en la idea del diálogo yo creo que a los días de haber sido electo presidente después insistió en el diálogo conformó comisiones invitó a tres expresidentes la verdad que todos muy valiosos Rodríguez Zapatero de España Martín Torrijos hijo del gran Torrijos de Panamá y a Leónel Fernández muy vinculado no solo por lo que República Dominicana históricamente representó para Venezuela sino por nuestras afinidades y además actividades comunes en el sistema interamericano pero además se invitó a UNASUR a los efectos de que UNASUR cooperara en esa idea del diálogo se invitaron a una diversidad de sectores y finalmente ante una petición de la nación entera de todos los sectores se invita al Papa y el Papa actúa actúa el Vaticano como Estado pero también actúa el Papa como Papa y designa además una persona de altísima jerarquía de gran trayectoria y de experiencia en asuntos internacionales para que asista a las reuniones del diálogo ese diálogo termina no cumpliéndose agotándose un desconocimiento absoluto y se llega a la fase a la que se refería Elías hay otras pero a la que se refería Elías que es la que precede esta situación el 19 de abril quien habla ahí en la avenida Bolívar en términos politológicos es el triunfante porque si usted ha dicho que es la madre de las marchas y que ese día va a derrocar al presidente y quien no es derrocado es el presidente y quien es derrotada son las marchas de la oposición y además hay una concentración inlímine gigantesca en la avenida Bolívar y otras avenidas quien está hablando allí no me estoy refiriendo en términos jurídicos quien habla allí de ese escenario propuesto por la oposición y que hace el presidente el 19 de abril fortalece el diálogo insiste en el diálogo nombra dos asesores uno de los cuales un icono moral José Vicente Rangel de una gran trayectoria histórica en materia de defensa de los derechos humanos reafirma quienes han venido haciendo un esfuerzo para que ese diálogo sea constructivo para la nación y para dejar de lado la anarquía y la violencia lamentablemente no fue así el resultado lo estamos viendo la palabra sintetiza mucho caotizar en todos los órdenes la vida de la nación colocarnos prácticamente al borde de que nos matemos unos venezolanos con otros aquí nadie se debe engañar o por lo menos yo debo ser muy sincero aquí todos andamos armados todos los sectores de la vida nacional están armados unos más otros menos pero aquí no se cumple la norma constitucional de la hegemonía de las armas de parte de los órganos de seguridad y por supuesto de las fuerzas armadas en conclusión el supuesto fundamental para la paz es que el diálogo se agotó no hay forma de recomponer las cosas por la vía normal y entonces solo se puede apelar a un proceso constituyente el proceso constituyente tiene una inicial ventaja ya no eligen a los interlocutores del gobierno ni la oposición lo elige el pueblo de Venezuela esos son los interlocutores de un gran diálogo nacional enmarcado en el proceso constituyente y ese diálogo el presidente lo presenta en esta gaceta con unas áreas específicas un tema que yo de verdad no sé claro es la campaña pero yo no logro captar bien el por qué no se comprende o sea el voto o si ustedes quieren las reglas de diamante ni siquiera de oro de diamante es que la base de ese proceso en el voto es que el voto sea universal directo y secreto el presidente lo dijo el primer día y está reiterado aquí por todos los miembros de la comisión y en general en segundo lugar lo que se dice es que va a haber una elección de carácter territorial y una elección de carácter no territorial ya eso ocurrió en el proceso constituyente pasado ahí hubo una jurisdicción nacional hay hubo unas jurisdicciones permítanme decir locales o regionales y hubo una jurisdicción electoral de los pueblos indígenas y se desarrolló además de manera muy normal y extraordinaria y muy reivindicativa en lo que debía ser la nueva república y en lo que debía ser una democracia avanzada y participativa y el último de los elementos que ha sido objeto pues también digamos una especie de campaña o de discusión o en todo caso de tesis o antítesis frente al proceso constituyente es en relación fundamentalmente a los temas y a la consulta la base temática es amplia voy a empezar al revés se han burlado un poco o se han burlado del tema de la vida en la tierra ese es un legado del presidente Chávez las nuevas generaciones de estadistas y políticos tienen una gran preocupación sobre el tema de no tomar algunas decisiones probablemente en poco tiempo veremos el universo conocido de manera distinta entonces se trata de que la constitución tenga instrumentos para garantizar a los venezolanos la vida pero además están elementos de orden económico y fíjense que he hecho tan singular propuesta económica pero a la vez elección de constituyentes en el ámbito económico propuesta social trabajadores y trabajadoras pero también con un ámbito material no geográfico que permite entonces conjugar los más altos intereses de la nación concluyo distinguidos participantes distinguidos amigos empresarios y empresarias retomo lo que decía Elías creo que en los primeros minutos la verdad es que lo que tratamos en la comisión es de informar nosotros no estamos aquí para intentar que se asuma tal o cual a quien en libertad pues tomará la decisión que estime pertinente pero nosotros estamos aquí para informar con sinceridad con honestidad con mucha claridad y decir que estamos en un momento de nuestra historia especialmente delicado nosotros estamos caminando el borde de aquello que preocupó tanto a Simón Bolívar retomo una frase de él cuidado con la anarquía que os devorará sería muy grave que todo este proceso terrorista de violencia finalmente nos coloque en la anarquía y entonces seamos nosotros los responsables de la disolución de la república acompaño elías también en que este esfuerzo en realidad es para las nuevas generaciones no es un esfuerzo que se queda aquí la idea es legar a las nuevas generaciones un país en paz y que podamos a partir de las diferencias nadie está diciendo no seamos diferentes que no pensemos distinto lo que estamos diciendo es que a partir de las diferencias podemos acordarnos para el bien de la república para el bien de la nación para cumplir con los objetivos nacionales y para seguir el ejemplo del presidente Nicolás Maduro Moros empinarnos por sobre nosotros mismos y ganar la paz muchísimas gracias 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 doctor Escarra escuchaban ustedes palabras del constituyentista y escuchar las preguntas las observaciones dudas aportes que ustedes puedan tener señores empresarios señoras empresarias a esta hora ustedes pueden observar a través de las pantallas de venezolana de televisión que en efecto se viene llevando a cabo una reunión un encuentro entre más de 200 empresarios del consejo nacional de economía productiva junto a la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente el objetivo crear espacios para el diálogo para el debate para que conozcan a profundidad este proceso que ha llamado al debate del pueblo es importante destacar que elías jagua milano presidente de esta comisión ha llamado a los diferentes gremios a los diferentes movimientos sociales que hacen vida en el país para que debatan sobre el proceso de la constituyente cabe destacar que el día de ayer se convocó al cuerpo diplomático y también a los representantes de los medios de comunicación nosotros nos mantenemos aquí en el salón ayacucho del palacio de miraflores para llevarle todos los detalles de las reuniones que se hacen que se desarrollarán hoy sábado en este espacio vamos nosotros a hacer un contacto directo a Fuerte Tiuna adelante